Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Hola, Vale. Estamos en el micro de Aten Capital con la secretaria de formación. Hemos realizado una enorme jornada de lucha, incluso contra el fraude de Quintriqueo. Y estamos convocando también para una conferencia de prensa. Sí, luego de esa enorme jornada de lucha, que en principio queremos saludar a todas las trabajadoras de la educación que se movilizaron, se organizaron por escuela, tardando de sortear todas las maniobras de la burocracia. Fueron a emitir su voto en el propio espacio de Ate. Fue abrumadora la cantidad de compañeras que realizaron su votación, con números que superaron a la lista 10. Pero ahora también nos encaminamos a una importante conferencia de prensa que vamos a estar llevando adelante el día de mañana, en la cual vamos a convocar a todos los equipos directivos, a las compañeras del foro por la 2302, Defensoría y diferentes organismos con los cuales venimos trabajando. Con los que hemos sacado esa guía de intervención en situaciones de violencia. Vamos a hacer esa conferencia. Y además hubo un paro muy importante, que es el paro, digamos, contra el impuesto al salario. Y nosotros planteamos que necesitamos asamblea, ¿no? No podemos seguir con compromiso del MPN porque, digamos, pasan los meses y le confiscan el salario a las compañeras. Sí, sí. Claramente lo que decimos es que no hay posibilidad de tirar abajo el impuesto a las ganancias si no es con asambleas y plan de lucha a nivel nacional. No basta con el compromiso de la patronal. Tenemos que ser los trabajadores de la educación, los trabajadores estatales que lo impongamos en las calles, ¿no? Y esto también se demuestra en la situación que está atravesando Media, donde obligan a que los compañeros decidan individualmente cada uno si llena una planilla o no, y las presiones a los equipos directivos. Totalmente. Todas estas situaciones que se vienen dando, donde la burocracia está intentando que se resuelva individualmente o por escuelas, nosotros decimos frente a esa situación que necesitamos asambleas para discutir todo, para discutir la reforma educativa, para discutir el IPC mensual, para discutir todas nuestras condiciones laborales. Bueno, vale. Y hay una denuncia gravísima que nos enteramos, pudimos encontrar en el diario, que es que estarían convocando a la Asamblea de Memoria de Balance el fin de semana en Chosmalal y no están los balances de las seccionales. Sí, eso lo vamos a denunciar públicamente. Han convocado, primero, de una forma muy escandalosa. No están presentes los balances de las escuelas, que es lo que corresponde, para que realmente los compañeros podamos discutir si aprobamos o no aprobamos esos balances. Así que lo vamos a denunciar públicamente. Bueno, digamos, no convocan ni a las bases, no muestran los balances, no le avisan a las seccionales, a ninguna de las seccionales, es porque evidentemente tienen que ocultar todos los chanchullos que tienen con el dinero. Y nosotras decimos, los aportes son de las y los afiliados. Y tienen que ser públicas las rendiciones todos los meses para los afiliados y las afiliadas. Y por todas estas razones, el jueves 17 de noviembre, convocamos a Asamblea Lepet 8, con retiro de 17 a 21 horas. Vamos a discutir la reforma, impuesto al salario, Asamblea de Memoria y Balance, Caso Aguada San Roque. Basta de presiones individuales, vamos a resolver colectivamente. Esto fue Aten Capital les canta a las 40. El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.